Hemos tenido la triste noticia de que un gran maestro, un gran ser humano partió hace un par de días y todavía no nos recuperamos, esa es la verdad, porque Enrique Dussel fue parte muy amplia de un proceso en México de cambios, de educación política, de educación simplemente en términos de transformación. Creo que Enrique Dussel tiene que entenderse, su filosofía tiene que entenderse en esa vinculación, en ese punto de partida que tiene de compromiso con la transformación social, esa sensibilidad frente a las injusticias, frente a la desigualdad, frente a la explotación de los seres humanos. Creo que este es el sentido fundamental que tuvo la vida de Enrique Dussel y que en México pudo expresarse de múltiples maneras, afortunadamente, que lo tuvimos debido a algo muy triste que fue su exilio, pero creo que con esa fuerza, esa vitalidad, esa alegría que caracterizaba a Enrique, logró insertarse en las luchas de México, en primer lugar porque era su lugar de acogida y donde lo hicimos nuestro, o él se hizo nuestro, pero también de toda América Latina, de todas las luchas de América Latina, desde la última década del siglo pasado y todo este siglo, Enrique Dussel estuvo viajando por toda América Latina, hablándole a los pueblos, recuperando su historia, sus luchas, sus combates, sus derrotas, para hacer de todo eso un aprendizaje, un aprendizaje que transmitió a miles, a miles de estudiantes, a miles de militantes, y sí, sí recuerdo tantos momentos de esa cercanía con esa militancia, con ese respeto, con esa dignificación que daba al conocimiento crítico, que no era para expertos, y él era un experto, quizá el mayor experto en el pensamiento de Marx en América Latina, que lo tomó por años el estudio, la dedicación a la comprensión y a la recuperación del pensamiento de Carlos Marx. Él sabía traducirlo y lo tradujo de múltiples maneras con ese compromiso con las luchas de los pueblos latinoamericanos y con la lucha del pueblo mexicano. Y creo que los momentos más conmovedores que yo tuve en mi experiencia, en mi cercanía, en mi trabajo junto a Enrique Dussel, fue cuando lo vi en esos momentos de la lucha del pueblo mexicano, difíciles luchas, siendo uno más de nosotros, pero impartiendo su conocimiento y haciendo llegar ese conocimiento, sabiendo que el receptor estaba a su altura, que el receptor en su lucha misma tenía todas las herramientas para la comprensión de problemas complejos, de problemas filosóficos, de problemas éticos, de problemas teóricos en general. Y ese maridaje, esa compenetración entre pueblo y conocimiento, creo que es una de las cosas que más identifico yo de la figura, la figura extraordinaria que fue Enrique Dussel. Lo recuerdo, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, en un momento en el que estaba el plantón por el gran fraude electoral de 2006 y varios académicos organizamos ser parte de esa protesta que duró días en las calles de la Ciudad de México y en el Zócalo de la Ciudad de México a través de conferencias, charlas, etc. Y Enrique, Enrique escogió estar en el Zócalo de la Ciudad de México y desde ahí dar clase. Y lo recuerdo con esa sencillez, con esa capacidad didáctica, con ese gran pedagogo que era, hablándole a medio Zócalo, porque el otro eran carpas de la gente que estaba quedándose ahí, pero medio Zócalo atento y en esa conexión con lo que estaba diciendo Enrique Dussel. Es uno de los grandes momentos que yo tengo en el corazón con Enrique porque lo vi en su humildad, en su sencillez y en su sabiduría. Y en ese compromiso, porque eso es lo que él tuvo, un compromiso infinito, infinito, sin restricciones, sin ambajes, sin recovecos, un compromiso con la Revolución Latinoamericana, con la Revolución de los pueblos nuestros y en particular del pueblo de México.